¿Por qué pensáis eso? Puede ser por sobreuso. ¿Vale? Puede ser por sobreuso y, por tanto, a veces, pues, que se sobreestira. Entonces, si se sobreestira, los sistemas de comunicación pierden su eficacia. Vale. Bien. Vamos por partes. Entonces, tenemos un músculo, ¿no? Un músculo al que, en el deporte, claro, el deporte requiere mucha demanda. Estamos demandando mucho, mucho trabajo al músculo. Bien. Primero, vamos a entender, vamos a este lado y a entender cómo funcionan estos receptores. Porque para poder explicar por qué un músculo se vuelve débil, tenemos que entender cómo funciona un músculo y por qué se contrae y cómo se contrae. Sabemos la definición del músculo débil, que es aquel que el sistema nervioso no envía señales para que se contraiga. Bien. ¿Pero por qué deja de enviar señales? Para que el sistema nervioso, hemos dicho que envíe señal, ¿qué es lo que necesita? Que estos receptores, al detectar algo, al detectar un cambio, al detectar un cambio, no solo en el músculo, pero ahora vamos a centrar, es que es mucho más complejo que esto, pero vamos a centrarnos de momento solo en el músculo. Cuando estos receptores detectan un cambio, ¿cuál es ese cambio? No me gusta la palabra estiramiento. Vamos a decirla. Aumento de longitud, elongación. ¿Bien? Cuando un músculo elonga, aumenta de longitud, ¿bien? Imaginaos una goma o un muelle. ¿Bien? Cuando el muelle se estira, o una goma, ¿cuál es el riesgo? Que si se estira mucho se rompe, ¿no? Se puede romper. Correcto. Correcto. Bueno, pues estos receptores, la función de estos receptores, es una función de seguridad. Es decir, su función es evitar que el músculo se rompa por sobre elongación. Luego, cuando lo que detectan, lo que realmente detectan, recordad que estos están dentro del músculo. Al igual que los otros, los que contraen, también están aquí dentro. ¿Vale? Entonces, cuando esto se estira, estos receptores lo detectan. Y para evitar que se estire más, ¿qué hacen? Envían unas señales al sistema nervioso para que el sistema nervioso contraiga. ¿Correcto? ¿Bien? Esto cuando funciona bien. Claro. ¿Qué ocurre con el deporte? El deporte, estamos demandando mucho al músculo. Si lo demandamos demasiado y lo petamos, ¿bien? Lo estresamos, realmente aquí lo que hay es un estrés, un estrés mecánico de contracción, elongación, elongación, elongación. Si esto se estresa, llega un momento en que esto se colapsa. Y como esto se colapsa, esto deja de enviar señal. Y si deja de enviar señal este músculo, deja de contraer. ¿Y cuál es la respuesta del músculo? Tensión. ¿Bien? Lo que llaman... ¿Se lo sube el gemelo o se lo sube? No, 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 no hace falta llegar ahí. No, ni siquiera hemos llegado ahí. No. Tú ni lo notas. Lo que notas es tensión. Lo que notas es lo que llaman... Lo que mal llaman contractura. ¿Qué es una contractura? Es un músculo que está... Que ni contrae ni elonga. Está como tenso. ¿Eh? Porque su respuesta hacia una falta de comunicación es la tensión. ¿Bien? Entonces, este músculo deja de contraer y deja de elongar, deja de funcionar. ¿Vale? ¿Cuál es la respuesta? Bien, deja de funcionar. ¿Correcto? Entonces, normalmente, hacia un músculo contracturado... No me gusta esa palabra, pero bueno, vamos a usarla para que lo entendáis. Contracturado, tenso, estresado, que no funciona. ¿Qué es lo que se hace? Se estira. Se estira. Se estiramientos. ¿Correcto? ¿Correcto? Lo estiramos. Luego, al estirar el músculo, ¿qué es lo que hacen estos receptores al estirarlo? Se inhibe más todavía. Eso te iba a decir. Al estirarlo, esto está diciendo, hey, que me están estirando. ¿Qué es lo que tú no querías? Me están haciendo... Lo trae más. Claro, luego... Luego, ¿qué es lo que ocurre? Lo desconectas al sistema nervioso y ya, pues, es como si no lo tuvieses. Lo estresas, lo estresas más todavía. ¿Bien? Lo estás estresando más todavía. Al estirar el músculo, al estirarlo, estás estresando esto más. ¿Por qué? Porque esto intenta, de nuevo, enviar aquí para que esto se contraiga porque está detectando un estiramiento. Con lo cual, lo estresa más. Lo tensa más. ¿No? Es como cuando se bloquea Windows y en vez de requitear o modificar el código del programa para que funcione bien, te pega los golpes a la torre. O intentas abrir más aplicaciones todavía. Es como una CPU que se ha colapsado debido a que hay muchas cosas abiertas. Y tú lo que haces es, en lugar de resetearlo, abres más aplicaciones. Para ver si abriendo más aplicaciones, eso abre. ¿No? De llegación de servicio. Sí, 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 sí. ¿Y qué es lo que hace? ¿Collapse? Realmente, esto es una CPU. Esto es una CPU. Realmente... Es un ataque de hacking, que es bloquear por muchas peticiones del sistema. Correcto. Le estás dando más petición todavía. Lo estás petando más. Lo estás todavía petando más. ¿No? Entonces, ¿cuál es la solución de eso? ¿Estirarlo? No. ¿Cuál es la solución de un ordenador cuando se colapsa? Resetearlo. ¿Bien? Hay que resetear. ¿Qué es lo que hay que resetear? ¿Qué es lo que hay que resetear? Señales. Señales. Tenemos que resetear, tenemos que hacer un reseteo de esto. No de esto. Porque si lo hago de esto, lo peto más todavía. Aparte de que esto no va a contraer, va a contraer otra cosa. Y eso que contraiga, además, lo vamos a petar también. Porque no está preparado este otro músculo. Estamos haciendo funciones sobre las que no está preparado. Realmente el preparado es este. Pero lo estoy haciendo con este. Lo voy a petar más este. Y al final peto este y este. Peto todo. Y eso es lo que está ocurriendo. Peto todo. La CPU peta. La CPU ya no peta porque hay cinco programas abiertos. Si intento abrir otro, peta más todavía. Y no me responde. Ni un programa, ni otro. ¿Qué es lo que ocurre cuando salgo a correr cuando hay esto? Que estoy intentando abrir más aplicaciones. Y el sistema lo peto más todavía. Y cada vez más. Hasta que llega un momento en que colapso. Colapso después de mucho tiempo. Colapso después de haber ido colapsando todo poco a poco. Empiezo a colapsar una aplicación. Luego colapso otra, todo, otra, otra. Hasta que llega un momento en que colapsa todo. Y entonces ahí hay que resetear todo. No hay que resetear solo una aplicación. Hay que resetear la CPU completa. ¿Entendemos? Bien. La solución, sabemos que pasa no por esto, sino por esto. ¿Cómo reseteamos esto? ¿No? Esa es la pregunta del millón de dólares. Claro. ¿No? Lo que pasa es la vez a la salud draußen. No. Lo que pasa es la vida. No. 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 No.